Durante cuatro semanas, la pelotita rodó en el gimnasio regional de Coyhaique. La Copa América Femenina de Futsal congregó a nueve equipos de Anfa, Anfur y Fenfur, quienes se enfrentaron en dos grupos. Almirante Simpson, Seis Lagunas, Santa Elena y Renacer Cordonada se enfrentaron en las semifinales durante este domingo. Partidos vibrantes que levantaron al público, que asistió hasta el recinto de Avenida Ogana. En la gran final, Renacer doblegó por seis tantos a dos a Santa Elena, quedándose con la Copa y con el Clásico de Fenfur. Figura del encuentro fue Judith Leal, la delantera y cenina que representa los colores de Cordonada. Bueno, veníamos trabajando igual, tácticamente nos paramos bien, ordenaditas, nos salieron las jugadas, basculamos, triangulamos cuando teníamos que hacerlo y sobre todo mantenimos la calma. Creo que la calma nos llevó a terminar con este 6-2 que no lo esperábamos, pero fue... Renacer Cordonada tiene un plantel con variadas figuras, resaltando los nombres de Tamara García, Patti Curna, Valentina Cares y la capitana Ruth Navarro, quienes fueron fundamentales en la obtención de este nuevo título para el elenco de Renacer. Con Santa Elena es un clásico. Sí, la chiquilla de Santa Elena igual, son todas muy buenas. Igual nuestro equipo nos conocemos todas, estamos jugando hace tiempo juntas, pero no, creo que fue un bonito partido. La idea era esa, que al público le gustara obviamente hacer buenas jugadas y creo que resultó bastante bien, la gente estaba motivada y no, felicitar igual al equipo rival que siempre estamos ahí peleando el campeonato. Estoy súper contenta, contenta conmigo misma, con el equipo, con el cuerpo técnico. Creo que fue un trabajo en conjunto y nos vamos felices, felices porque hicimos un gran esfuerzo, hemos entrenado duro también para tratar de dar el mejor espectáculo posible y siempre estuvo en la mente llegar a la final. Así que nada, orgullosa de mis compañeras, del profe y como no estuve hoy día igual le mando un saludo a él que nos debe estar mirando. La Copa América de Futsal fue un torneo que nació con motivo del campeonato que se desarrolló en Estados Unidos. La instancia supone un espacio de apertura para el deporte femenino. Tras la gestión de la Corporación Municipal de Deportes de Coyaique. Porque ya esta es la tercera oportunidad que estamos generando un campeonato de esta índole que es poder fortalecer el fútbol femenino y ahora tenemos muchos más clubes participando que antes y eso nos da el indicio de que se está fortaleciendo, de que está creciendo el fútbol femenino en esa rama y eso es muy importante porque permite igualar la cancha. Y eso es algo que nos habían pedido al principio, que tuviéramos mejor acceso, o que las mujeres tuvieran mejor acceso a poder desarrollar esta disciplina. Hemos abierto los recintos deportivos, el estadio, hemos abierto también los gimnasios y hoy día estos méritos también del esfuerzo, el trabajo que han hecho tanto los clubes pero también la Corporación de Deportes y las asociaciones. Aquí está la asociación FEMFUR, aquí está la asociación ANFA que han estado promoviendo el desarrollo deportivo. Por la disputa del tercer y cuarto lugar, Seis Lagunas doblegó por siete tantos a seis Almirante Simpson subiéndose al podio del torneo que tras su éxito tendrá una nueva versión.